Vamos con lo de Rubiales, y ahora les contaré, esta es la noticia, luego les contaré lo que a mí me parece, porque hemos entrado, como en la época de Oro, la última legislatura de Felipe, en el que cada paso del gobierno era un delito, o abierto o encubierto, pero un delito, y la detención de Rubiales es tan delictiva como el sobresedimiento parcial de Oltra. Gracias por ver el video.